Nada más señores, este es un señor, un señor trompo de adobada Es que ya sientes que estás casi casi de aquel lado, vean nada más que cerquita Vean nada más que cerquita tenemos aquí la línea fronteriza Un poco casual aquí en Tijuana encontrarte a la gente de Badabum haciendo sus grabaciones Hola que tal amigos, bienvenidos a su canal Yo soy su amigo Giovanni, en esta ocasión me encuentro aquí en el centro de Tijuana, México Más en concreto me encuentro en la avenida Revolución Vamos a dar un recorrido por las calles de aquí del centro de Tijuana Vamos a ver que nos encontramos, que curiosidades, que venden por aquí, que hay de comer Así que no se diga más y vámonos Bueno pues el recorrido lo empezamos aquí en el antiguo Palacio Haya Lai que se encuentra aquí a mis espaldas Este lugar que fue construido en 1947 Y fue construido para que aquí se realizaran torneos de fronton o pelota vasca como también es conocido En la actualidad este lugar es utilizado para presentaciones de artistas, conciertos a lo largo del año Así que sigue funcionando, no para lo que fue construido originalmente Pero sigue funcionando y actualmente se llama El Foro Aquí a mis espaldas también se encuentra uno de los lugares más conocidos, más famosos Donde la gente viene a bailar, a escuchar música en vivo y a tomarse unos traguizos Este lugar es autoproclamado como el mejor lugar para bailar en Tijuana Aunque también es conocido como el mejor lugar para pelear Este lugar se llama Las Pulgas Como dato adicional y dato curioso Este lugar es el lugar que más vende cerveza en toda Latinoamérica Bueno mientras seguimos recorriendo la avenida Revolución o la Revo Como también la conocemos aquí los tijuaneses Déjenme les platico un poquito más de esta avenida Esta avenida fue construida en el año de 1889 Y llegó a ser una de las principales arterias de la ciudad de Tijuana Inicialmente esta avenida fue bautizada con el nombre de Olvera Avenida Olvera actualmente es Avenida Revolución Y pieza muy importante de la vida nocturna aquí en Tijuana Que bonita es la frontera de Tijuana Al decirlo se venza entre el corazón Bueno ahorita ya hace un poquito de hambre Y algo que les quiero recomendar si ustedes visitan la ciudad de Tijuana Aquí sobre la calle Primera Estas ricas piernas de pollo frita Que yo la verdad tengo recuerdos memorables Esta comida tan deliciosa que aquí se encuentra Miren amigos este platillo consiste en una pierna de pollo Completita frita con su repollo Su salsita moltejateadita por lo que vemos aquí Frijolitos de la olla y una porción de tortillitas Amigos ustedes de cuando vienen aquí a comer Desde 10 años Hay gente que ya tiene años viniendo aquí a comer Una poquita de blanco y negro Miren amigos Vamos a hacernos un taquito Tenemos repollo Tenemos repollo Rejolito Vamos a hacer un limoncito Y para adentro Literal amigo esto me pasa como Como el personaje ese de Ratatouille Que prueba el platillo y se remonta directamente a su infancia Yo tengo recuerdos aquí yo creo desde los 5 años, 6 años que venía O bueno mejor dicho que mis papás venían Y volvimos a gustar a un parque que está aquí cerca Que se llama el Parque Teniente Guerrero Está riquísimo Conserva el mismo sabor de hace tantos años que yo probé mi goza Me repito está sobre la calle Primera Estamos a espaldas de la plaza Santa Cecilia De la plaza del Música Así que con permiso Y ya saben amigos si ustedes andan por aquí Por el centro de Tijuana En la calle Primera van a encontrar este lugar Que se llama El Pollo Milagroso Yo me gasté unos 60 pesos Ya en el platillo Y el refresco 45 pesos de platillo Y 15 pesos de la sodita Algo casual aquí en Tijuana Encontrarte a la gente de Badabum Haciendo sus grabaciones Muchachos ahí miramos a la gente de Badabum Haciendo sus programas de infieles o algo así Bueno amigos no sé si se aprecie muy bien Porque está el sol a mis espaldas Pero esto que ven aquí atrás ustedes Es el Hotel Cesar Dentro del Hotel Cesar se encuentra El Restaurant Cesar Donde fue creada la ensalada Cesar Esa ensalada mundialmente conocida Este hotel fue construido en 1931 Por Cesar Cardini Un ciudadano italiano Que vino aquí a la ciudad de Tijuana Y construyó este hotel Y este hotel más que conocido por el hotel Es conocido por el restaurante Porque aquí se creó la mundialmente conocida Ensalada Cesar Bueno amigos de esta tienda no les digo nada Ustedes lean Y si quieren saber también dónde está Esta está entre calle tercera y cuarta Sobre la avenida Revolución Esquina con calle cuarta Amigos y algo también que tienen que venir a hacer Si vienen a Tijuana Y que si no lo hacen prácticamente Es como si no hubieran venido Es probar sus riquísimos tacos Y hoy me encuentro en un lugar Que a mí no en particular me gusta muchísimo Este lugar está aquí Las 24 horas abierto Este lugar lo podemos encontrar aquí Entre la calle Niños Héroes Y la calle Coahuila En esquina con Coahuila Y aquí van a encontrar ustedes Estos riquísimos tacos Que ahorita yo se los voy a mostrar Y van a saber porque a mí me gustan tanto Y aquí con tu ticket te diriges Hacia el área de los tacos que pediste Como en este caso fue de adobado Yo me dirijo aquí al área de los tacos de adobada Se lo entregas al taquero Y él te va a preparar tu taquito Ya se lo pides tú Como tú lo quieras ¿Va a ser uno de adobada? Sí, por favor Yo lo quiero con aguacate Cilantro Y salsa, por favor Vean nada más señores Este es un señor Un señor trompo de adobada Vean nada más este trompote Vean amigos Nos alejamos un poquito del establecimiento Por la sana distancia Aquí tengo ya el taco de adobada Que yo me pedí Y vean Este taco tiene varias particularidades Una de ellas pues es el El color no es tan rojo Como se puede encontrar en otro taco Pero no se dejen engañar El sabor es espectacular El tamaño El tamaño normal Promedio aquí de un taco de adobada Como ustedes lo saben Como puede ser también el taco al pastor Normalmente es un taco pequeño Y esto lo que a mí me gusta Es que es un taco de una tortilla normal Es un taco Un taco grande Para hacer de adobada Muy difícilmente van a encontrar Un taco de adobada De ese tamaño en otro lugar Salusita Vean nada más Un poco complicado comer y grabar a la vez La verdad Pero sin duda Sin duda Está riquísimo Sin duda Es mi favorito Ya ahorita Después de la comida Se llegó la hora del postre Déjenme mostrarles algo Que puede encontrar aquí Este básicamente Casi en todas las esquinas Del centro De aquí de la ciudad Son estas gorditas Amigos Se llaman gorditas de nata Se pueden encontrar rellenas de nutella Rellenas de cajeta De queso filadelfia De vainilla Y de fresa En este caso Yo voy a pedir Unas empanadas De nutella Ahora si vamos a degustarlas Este es un postre ideal Amigos Chequen Riquísimas Y déjenme decirles Que todavía Todavía están calientitas Ven el relleno De esta De esta chulada Elegante Si se ve por dentro Esto es nutella Después de algunos kilómetros Recorridos Completamente a pie Porque Decidí hacer ejercicio Ya me encuentro aquí En la garita En la línea En la línea Fronteriza Entre la ciudad de Tijuana Y la ciudad de San Isidro Aquí esta es la garita de San Isidro La garita más transitada del mundo Señores Esta es la garita Donde más gente Entra y sale A nivel mundial Actualmente Hay Algunas restricciones Debido a la pandemia Entonces Algunas personas Con ciertos tipos de visa O algo así No tengo muy claro Pero no es No está el acceso Al 100% Como normalmente está Aquí señores Es el sueño De algunos De muchos Me incluyo Algún día Poder Poder pasar Que bonita es la frontera De Tijuana Al decirlo Se me ensancia El corazón Que bonita es mi amor Y tal como Lo podemos ver Amigos Es toda un área Toda un área comercial Aquí En este En este lugar Hay muchísimas personas Vendiendo productos Diferentes productos Algunos de De comida Algunos recuerditos Juguetes Vean Cuanta gente Y veo Que están muy bien organizados Cada quien en su puesto Ahí pasan los vehículos El que gusta Comprar algo ahí Con ellos Lo hace Vean Artículos religiosos Burritos Nieves Churros De todo un poquito Porque Por lo regular Amigos En esta área La gente permanece Por horas Así que Es Muy indispensable Tener a la mano Todos los artículos Que aquí se venden Aguas Alimentos Golosinas Botanas Y demás Vean amigos ¿A poco no es una chulada Imaginarse ya Por aquí Cruzando? Pero yo creo que Muchos también De los que nos ven También se imaginan Cruzando De allá Hacia acá Gente que extraña Nuestro país Gente que extraña Nuestro México Que Tenemos La gran fortuna De mostrárselos A través de la pantalla En este video Que estamos haciendo Para ustedes De aquí De nuestra Tijuana Ahora voy a pasar Aquí un cruce Un cruce peatonal Que hay aquí Entre la Pues ya A unos metros A unos metros De los United De los Estados Unidos Se siente una vibra Rara Diferente Siento Ya ves que ya Sientes que estás Casi casi De aquel lado Vean nada más Que cerquita Vean nada más Que cerquita Tenemos aquí La línea fronteriza Aquí a diario Gente que va Gente que viene La gente que cruza Legalmente Para el otro país Mira nomás Los chicos Artistas De aquí De la ciudad Grupo Porte Creo que nos mencionaron Y así es Miren señores Como Se mira De cerca La garita Más transitada Del mundo entero La garita De San Isidro Aquí en la En la ciudad De Tijuana Vámonos a otro punto Y acompáñenos Amigos Y es que la verdad Como que caminando La comida Se baja más rápido Y ahorita ya Aunque no me lo crean Ya me di hambre de nuevo Y aquí A mis espaldas Se encuentran Uno de mis tacos favoritos Que son los tacos El Rey Pero no precisamente Vengo a comer Tacos Sino una mulita Les voy a mostrar a ustedes Lo que es una mulita Y la que preparan aquí Sinceramente para mí Es la mejor Que yo he probado Y pues acompáñenme A conocer esa rica mulita Amigos Vean amigos Esto es de lo que les hablaba Esto es Lo que viene siendo Una mulita Miren Aquí el toque Bueno Lo que a mí me Me encanta Esta mulita Lo que hace especial A esta mulita Es lo que le ponen Le embarran Le embarran De mantequilla Por arriba Y por abajo La tortilla Es una tortilla Hecha a manos Una tortilla de masa Este toquecito Aunque parezca Aunque parezca poco De la mantequilla Es lo que le da un sabor Genial Espectacular Y queda sabrosona Señores Vamos a darle Vamos a degustarla Por segunda vez Ya que la primera Pues no se pudo grabar Tal y como la recordaba Amigos Hace Hace algunos años Cuando yo tenía por ahí Alrededor de 5 o 6 años No sé Hace como 20 años Digamos Este Yo las probé por primera vez Y el sabor Aunque parezca increíble Desde hace tantos años Sigue siendo Las mismas Señores Mira nada más Que delicia Queso Carne asada Frijolitos de la olla Aguacate Tortilla hecha a mano Embarradita Con su Toque de mantequilla Espectacular Genial Sabrosón Riquísimo Amigos Me encuentro aquí En el mercado Este mercado Tiene varios Varios nombres Es conocido Como el mercado Al popo El mercado De las abejas Y El paseo Anáhuac También Aquí a diferencia Del otro mercado Si podemos encontrar Más Más productos Típicos De aquí De nuestro país Como lo que Vienen siendo Dulces típicos Este De chiles Legumbres Y demás Otra peculiaridad De este mercado Que también es conocido Como el mercado Del cine Piojito Es que aquí Aquí en esta área Donde me encuentro Estaba un cine Que precisamente Lleva ese nombre El cine El Piojito Se llamaba Fue inaugurado En las décadas De los 40 Específicamente Por ahí del año 48 Aquí se rodaban Películas De la época De oro Como de Pedro Infante Hasta Películas De ficheras Así como De Alfonso Zayas Tuntún Y ustedes ya Recordarán La gente Que ha venido Por aquí Que le traerá Recuerdos A este lugar Miren aquí Aquí están Uno de los De los anuncios De las películas Que se llegaron A estrenar Aquí en este cine Nichana Lijuana Esa es la área Más vieja Cuando el primer Pines Este es el segundo Bien amigos Esto que les voy a mostrar Es una butaca Original Precisamente De aquí El cine Vean como se ve Ahora en la actualidad Esta butaca Podemos decir Que tiene Alrededor de Cuántos años De antigüedad Es de los 50 Ay de los años 50 Miren nada más Los gordos Actuales Ya no caen ahí Porque eran gorditos Los gordotes Algunos Algunos ya no cabemos Ahí en esa butaca Y ese es mi amigo Que antes era Como que más sana La vida Miren una butaca Original del cine Piojito De la década De los 40 50 Y no la he querido Restaurar Porque así La he querido Mantener así Original Verdad Aquí a mi lado Derecho Se encuentra La plaza De la tecnología Esta plaza Que está Yo creo Por toda la república Mexicana Pues esta es la De aquí de Tijuana Aquí saludos a la gente A la gente Que nos saluda Aquí en la calle Saludos amigos Algo que vamos a encontrar Mucho aquí también amigos Son las casas de cambio Las casas de cambio Aquí en el centro Se van a encontrar En diferentes lugares En muchos lugares Va a haber muchas Porque aquí se utiliza Mucho la moneda Estadounidense Aquí se utiliza mucho El dólar amigos Así que aquí va a haber Muchas casas de cambio Donde ustedes pueden cambiar Sus dólares Ahora me encuentro Recorriendo la plaza Santa Cecilia Esta plaza Santa Cecilia Es conocida también Como la plaza del músico Viene siendo como una especie De plaza Garibaldi Entonces aquí se reúnen Los músicos norteños Mariachis y demás Y aquí viene la gente Que ocupa música en vivo Y de aquí ya se los lleva A su casa A la pachanga Que les amenice la fiesta Aquí a mis espaldas Lo que ustedes pueden ver Es podría ser Uno de los símbolos Más representativos De la ciudad de Tijuana Esto se llama El reloj monumental Del nuevo milenio O mejor conocido también Como el arco De la avenida de revolución Este reloj mide Unos 60 metros de alto Y unos 33 metros De ancho Este reloj fue construido Para conmemorar La llegada del nuevo milenio Por ahí empezó Su construcción En el año 1999 Y culminó En el año 2000 Y por eso lleva el nombre El reloj monumental Del nuevo milenio Uno de los síconos Sin lugar a dudas De aquí de la ciudad de Tijuana Esto amigos Que se encuentra Aquí a mis espaldas Se llama tienda DAX Y ahorita les voy a explicar Cuál es el dato curioso De esta tienda Y de esta esquina Ok amigos Lo curioso en esta tienda Que se encuentra acá Que es una tienda departamental Que se llama DAX Es que viene siendo Como un punto de reunión Para todos los tijuanenses En donde aquí Se pueden encontrar Ya sea para concretar Una venta Para concretar Una cita de amor O cualquier otro tipo de cita Usted nomás dice Te veo en la DAX De la tercera Y ya no hay pierde Mis amigos Me pongo un jefe Uno de milanesa Este Le puedo poner salsa De acá De la torta de carne ¿Verdad? Sí ¿Un boli de arroz? Sí, por favor Con todo Yo me lo pedí de milanesa Y le van a poner Salsita esta De la carne De la tortita de carne Bien amigos Ahora procedemos A la degustación Mira Este es un taquito De milanesa Le pusimos salsita De la Que trae Lo que viene siendo La tortita de carne Este es un señor taco Señores Esto es un Un tacote Toda la extensión De la palabra Con permiso Provecho Salud Que rico sabe La combinación El frijolito Con el arrocito La carne Y esa salsa Que le puse De la tortita de carne Le vino espectacular Amigos pues hasta aquí Llega este video Muchísimas gracias Por verlo hasta el final No olviden dejar su like Suscribirse Dejar su comentario Compartir este video Con sus amigos Y también amigos Les recuerdo Que nos pueden seguir En nuestro instagram Se llama Cochi Vlogs Aquí va a estar apareciendo En pantalla Para que vayan Nos sigan a nuestro instagram Allí estaré compartiendo De manera periódica Los detrás de cámaras De cada uno De los videos Y otras cositas más Y sin más ni más amigos Les digo Hasta un próximo video ¡Gracias!